Seguimos con la fiesta Fue los dos de los fiesta Fue los dos de los fiesta Ahora si que esta canción No se me rara Nadie sentado Nadie sentado Fue la temporada Y vamos Ajá Yo me cansé Porque hasta hoy Voy en el hueso Ya me cansé Ya me cansé Porque ese amor Dale que al sol Ya me cansé Es que me da rabia Es que me envenena por Lo llamé a la voz Y me dijo después Habló contigo nena Es que me molesta Que como un saco inmore No me casé Va fregafando Que estaba allí de llores Ya me cansé Porque ese amor Dale que al sol Ya me cansé Ya me cansé Baila ya empezó Y no me lloro a nadie No, no, no Ya poco le suplico Suba, suba No, no, no Ya me cansé Yo les juego Y esta noche Yo le dije Adiós Ya me cansé Ajá Baila ya empezó Y no me lloro a nadie Ya me cansé Baila ya empezó Y no me lloro a nadie Y no me lloro a nadie Y no me lloro a nadie Y así, 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 así Ya me lloro a nadie Baila ya empezó Ya me lloro a nadie Y no me lloro a nadie Ya me cansé, hoy empieza hoy, baile ya empezó, y olvídate de él Ya me cansé, hoy empieza hoy, baile ya empezó, y olvídate de él Y me dice, yo no le lloro a nadie, que no juega el carácter de abajo Yo me cansé de fuego, le dije a todos Ya me cansé, hoy empieza hoy, baile ya empezó, y olvídate de él Ya me cansé, hoy empieza hoy, baile ya empezó, y olvídate de él Y me dice, yo no le lloro a nadie, que no juega el carácter de abajo Que siga la fiesta, vamos a bailar esta noche hasta que amanezca Y me dice, fiesta, que fiesta, que siga la fiesta, vamos a bailar esta noche hasta que amanezca Y me dice, fiesta, que siga la fiesta, vamos a bailar esta noche hasta que amanezca Y me dice, fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta, vamos a bailar esta noche hasta que amanezca Y me dice, fiesta, que siga la fiesta, vamos a bailar esta noche hasta que amanezca Y me dice, fiesta, que siga la fiesta, vamos a bailar esta noche hasta que amanezca Gracias.